¡Ey! 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 Nutriales es mi florista. Es casi parte de la familia. Tenía algo muy importante que quería discutir. Y por eso hice que el auto pasara por él. Pero jamás arribó. ¿Por qué lo atacaron? No. Él atacó. ¿Nutriales? Nutriales. De pronto enloqueció. Despedazó el auto. Le dio a mi chofer un terrible susto. Y desapareció en la oscuridad. Pero es una dulce nutria. Mi niña. Hemos evolucionado. Pero en el fondo aún somos animales. Si quieren hallar a Nutriales, hablen con el chofer del auto. Su nombre es Manchas. Vive en el distrito forestal. Él puede decirles más. ¿Señor Manchas? Judy Hopps, soy policía. Necesito que nos cuente quién le pasó a Emmys Nutriales. Creo que la pregunta es... ¿Qué me pasó a mí? ¡Guau! Una tierna nutria hizo... eso. ¿Qué es lo que pasó? Él... era un animal. Andaba... en cuatro patas. ¡Era un salvaje! ¡Era un salvaje! Es una y otra vez... ¡Los aulladores! Oh, entonces... Ya oíste hablar sobre los aulladores, ¿no? Bien, muy bien. Porque los aulladores son justo de lo que nos interesa hablar. ¿No es así? Sí. Entonces, si nos deja pasar, señor... Y nos cuenta lo que sabe... Haremos lo mismo luego. ¿Ok? Ok. Perdón, señor... ¿Manchas? ¿Amigo? Oiga, señor. ¿Está bien? Corre. ¡Corre! ¿Pero qué es lo que le pasa? ¡No lo sé! ¡Tonta! ¡Rápido! ¡Agállate! ¡Oficial, go! ¡Alguien responda! ¿Sabes quién es Gazelle? ¿La cantante más increíble? ¿Un equil con cuernos? Ok, sigue mirando. ¿Quién está bailando con ella? ¡Guau! Es un baila inespectacular. De... ...amiga... ...rata. ¡Tu servidor! ¿Crees que era real? ¡Es tan auténtico! No lo es. Solo es una... Un segundín. ¡Galata! ¡Galata, escúchame! Tenemos 10.91. ¡Aguanta, vuelve a salvaje! ¡En vain y tu jungla! ¡Es tu jungla! ¡Ok! ¡Sortamos de acuerdo! ¡Gol! ¡Corre a los telefónicos! ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Pari! ¡Ay, no! ¡Amigo! ¡De un depredador a otro! ¡Aaah! ¡No, no, no! Sé que ahora estás tenso, así que voy a darte tu espacio. ¡Aaah! 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 ¡Por favor, hagas lo que hagas! ¡Tú no te sueltes! ¡Tengo que hacerlo! ¡No, de qué! ¡No, te dije! ¡Entendiste más! ¡No, te dije que no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Zanahorias! ¡Salvaste mi vida! Bueno, es lo que hacemos en la policía. ¡Aaah! 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 Gracias.